Tuviste un paso por la televisión argentina, en algún programa muy conocido, y ayudaste a muchísima gente. ¿Querés verlo? Puede ser, vamos. Bueno, vamos a verlo. Porque no tiene desperdicio. ¿Cuál gol con Chilapeno? El programa de Marcelo Tinelli, Chilatajando. ¿Le puede ganar si le metes un gol a José Luis? ¿Ve? Un departamento. Dos departamentos. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Te llegan a hacer otro gol? Lo he hecho todos. Tres departamentos. Cuatro departamentos. Cinco departamentos. Sin haber fue despedido, llegó el show, desapareció de la televisión. ¿Quién es la que le va a hacer? La verdadera historia es que yo facturaba ahí 20.000 dólares por programa con Tinelli. Pero ¿qué ocurre? Esos 20.000 dólares yo no lo tocaba. Lo donaba directamente a hogares de beneficencia. Pero a mí me generaba ese impuesto. Tenía que pagar. Y eso tenía que hacerle cargo Marcelo Tinelli. Claro. Y Marcelo Tinelli en el último programa seguía tirando y no, y no, y no. Tuve que pagar yo de mi bolsillo a la AFIP. Porque a la AFIP no le importa si voy a donar uno a otro. Los impuestos que van igual. Así es. Entonces en el último programa había cinco tiros. Y empezaron a hablar una señora de Rosario y dice, por favor, chile a ver, mi esposo no tiene trabajo, no tenemos casa. No le podía decir a la señora, tiene un apartamento en Rosario. Porque en cada lugar tenía que entregar Marcelo un apartamento. Bueno, así fue, Rosario, vaya a hablar, en el coche. Y nunca más te convocó. Obviamente. Y no.